Muy buenas tardes, queridas y queridos estudiantes, niños, niñas presentes el día de hoy. Recordando que comenzamos el mes de agosto ya. ¿Cómo pasa? Mi nombre es Johan Rivas, profesor de básqueto informativo. Y a continuación vamos a comenzar con la cápsula número 11, básqueto informativo, talleres online de la región de O'Higgins. Entonces aprovechamos de saludar al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua que gracias a todos sus recursos y a través del proyecto también que hemos postulado podemos estar con ustedes en pantalla. Vamos a comenzar rápidamente a hacer algunos ejercicios de activación, calentamiento y luego vamos a ir con el desarrollo de la cápsula. Vamos a necesitar solamente dos balones, ¿ok? Vamos a hacer unos ejercicios simples y fáciles y para el final terminar, por supuesto, con la flexibilidad. Bien, vamos. Comenzamos con el inicio, ¿verdad? Activaciones, activamos nuestros músculos, comenzamos a movernos en diferentes direcciones. Movemos nuestros brazos también. Lateral, cruzada, ¿verdad? Nos movemos, caminamos también hacia adelante y también caminamos hacia atrás. Muy bien. Movemos. Recordando que estamos moviendo nuestros brazos recién. Muy bien. Tenemos el día de hoy algunos ejercicios fáciles, 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 fáciles para que puedan hacer en casita hacia atrás. Vamos hacia atrás ahora. Hacia atrás. Muy bien. Abajito nos tomamos las rodillas y vamos abajo. Hacemos diez. Estamos así vestidándonos. Vamos a hacer movimientos circulares de... Estra. Ah. Abajito nos tomamos las rodillas y hacemos un círculo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10. Y 10. Continuamos con la condición. Lo he hecho de caminar un ratito. Estamos recién comenzando. Bien. Todo el tome de agüita, vamos a empezar con los ejercicios de calentamiento. Vamos a ver si podemos poner un poquito de música. Vamos a ver si no podemos conectar. Bien, vamos a hacer jumping jacks. Ok, jumping jacks, el primero, el segundo, sentadillas fáciles, simplecitas, puede ser con un balón. Y el tercero, y el tercer ejercicio que vamos a realizar va a ser skipping. Ok, tenemos jumping jack, ¿verdad? Jumping jack. El segundo ejercicio, luego del jumping jacks, va a ser sentadillas y el tercero skipping, ¿ok? Vamos a comenzar en 3, 2, 1, 30 segundos de trabajo. Descansamos. Vamos, vamos a hacerlo un poquito más rápido para alcanzar con el tiempo. Sentadillas, 1. Son 30. Bien, descansamos 10. Podemos caminar. Vaya buscando su baloncito de básquet. Bien. Y hacemos ahora skipping. Vamos, 1, 2, 3, 4, 4. Hacia adelante, vamos hacia adelante. Y también skipping hacia atrás. Muy bien. Excelente. Hacemos una última serie, última serie de ejercicios fáciles, simples para que lo puedan hacer en casita, 3, 2, 1, comienza. Sigue, continua, muy bien, pesquea, sentadilla, 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 vamos abajo, 1, 2, 3, 4, muy bien, y la última. Skipping, adelante y atrás. Bien. Vamos a decir Skipping, adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Con este frío. Muy bien, caminamos. Estamos aún trabajando ejercicios de familiarización, hemos avanzado también con el Drilling, ya. Coordinación óculo-manual, óculo-pedal, entre otros conceptos que poco a poco y clase a clase hemos ido avanzando, ya, hasta llegar a lo más complejo. Hemos ido de lo más simple y ahora vamos a ir poco a poco aumentando la complejidad del ejercicio. Vamos a ir con la mano izquierda, vamos al bote, recordando que bajamos el centro gradadar, vamos al bote izquierda, toco y me devuelvo. Muy bien, otra vez, toco, me devuelvo. Siempre con bote, ¿ok? Sigue. Toco, me devuelvo. Muy bien, otra vez. Toco y me devuelvo. Lo hacemos un par de veces, me devuelvo, siempre recordando que el balón tiene que ir por nuestro lateral. Bien. Última. Bien. Cambiamos el balón de posición. Y ahora lo hacemos con la mano derecha, ¿bien? Mismo ejercicio con la mano derecha. Mismo ejercicio con la mano derecha, ¿bien? Hacemos un poco de espacio y continuamos. Al 1, 2, 3. Toco. Continúo. Otra vez. Continúo. Muy bien. Otra vez. Muy bien, excelente. Y lo sigo haciendo antes que se apague el compu. Lo sigo haciendo. Verdad, derecha. Muy bien. Ahora voy de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Dificultad metodológica. Un lado hacia el otro. Un lado hacia el otro. Cambio de mano ahora. Sin balón. Sin balón. Cambiamos. Partimos con la mano ahora izquierda. Izquierda a un lado. Avanzo hacia el otro lado. Izquierda hacia un lado. Hacia el otro. Bien. Hacia un lado. Y hacia el otro. Hacia un lado. Y hacia el otro. Vamos un poco de respiro. Muy bien. Ahora vamos a ir adelante y atrás. Nada más que eso. Y terminamos con el desarrollo de la cápsula para luego pasar a la flexibilidad. Ok. Vamos hacia adelante. Adelante. Y atrás. Bien. Adelante. Y hacia atrás. Adelante. Y hacia atrás. Adelante. Y hacia atrás. Cambio de mano. Adelante. Y hacia atrás. Adelante. Y hacia atrás. Última. Adelante. Y hacia atrás. Muy bien. Estos. Cuatro ejercicios. Espero que les haya resultado. Fácil poder hacerlo en casa. Recordando que lo pueden hacer con un balón de básquetbol. Un balón de fútbol. De handball. De voleibol. Una pelota de tenis. Obviamente con la pelota de tenis es mucho más difícil. Por la dificultad. Pero. Lo pueden hacer con cualquier implemento. Que dé bote en su casa. ¿Ok? Recordando. Entonces. Que estamos. Repasando. Familiarización del implemento. Coordinación óculo-manual. Coordinación óculo-pedal. Hemos trabajado también en el espacio. En donde cada uno de ustedes debe identificar. El espacio en donde está trabajando. Las diferentes posturas también del basquetbolista. Hemos repasado posturas defensivas. En donde yo protejo el balón. Lo hicimos recién. Hacia adelante y hacia atrás. Y en el bote de lado. También en el bote lateral. Con la mano izquierda. Y también con la mano derecha. ¿Ya? Todos estos conceptos. Son de lo más simple. A lo más. Perdón. De lo más básico. A lo más. Más arriba. Específico. ¿Ok? Partimos siempre de lo más básico. Para luego ir avanzando. A lo más específico. Y a lo más complejo también a la vez. ¿Bien? Vamos a volver a la calma. Vamos a bajar nuestras pulsaciones. Primero que nada. Vamos a respirar bien. Vamos a ir y de vuelta. Vamos a ir y de vuelta. Vamos a respirar. Tomar aire. A recuperarnos. Bien. Excelente. Vamos con la flexibilidad. Ahora como hace tanto frío. Primero vamos a empezar con mi dedo superior. Bracitos. Mi panda. Fíjese en mi mano. Está cerca del hombro. Y mi codo. El codo que está aquí. Está sobre. Obviamente. Abajo la perita bien digo. Y tiene que pasar la pera también hacia otro lado. Paso mis labios del codo. Fíjate. ¿Bien? Cambio. Príncipe. Cambio. Vamos con las piernas separadas. Ambas manos. Cada mano y cada pie. Vamos abajo. Hacia un lado. Vaya hacia el otro. Juntos. Bajamos. Bien. Un aplauso para ustedes. Les mando un gigante abrazo. Un gigante. También. Aplauso para ustedes. En esta cápsula número 11. En donde hemos ido avanzando poco a poco y progresivamente en el básquetbol formativo. Talleres online de la región de O'Higgins. Proyecto financiado por el gobierno regional. El consejo regional. Y la corporación municipal de Deportes Rancagua. Que nos permiten estar con ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao. 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 Chao.